Y tú te puedes ir junto con él, yo te lo aseguro que no lloraré Tú te puedes ir junto con él, yo te lo aseguro que no lloraré Y yo sé, yo te lo aseguro que no lloraré para el desamor Y yo sé Y yo sé a ti teτηiré Y tú te lo aseguro que no lloraré Tú te puedes ir junto con él Y tú te puedes ir junto con él Te puedes ir junto con él ¡Habó este corazón que en cuanto al sentido! ¡Habó este corazón que en cuanto al sentido! ¡Habó este corazón que en cuanto al sentido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!